Sigue, sigue. Ah, mirá como, ah, aprovechen, apapachen a quien tienen al lado, abrázense, una hermosa canción de otro cantante baiense. Seguramente ahora cuando escuchen la primera frase se la van a acordar, pero dicen, ah, mirá que tema es, y lo van a cantar conmigo. Ah que sí, ah que sí, vas a ver. A ver si se acuerdan de este y lo cantan conmigo. La soledad se hace carne a mí, y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz, y te declaras dueña de mis sueños. ¿Vieron que se le iban a acordar? El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de su voz, a ver, que te voy a ver, encontrarte en todos mis momentos. La canta conmigo dice, a ver, vas. Vas a verme llegar. ¡A ver! La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne, y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz, y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver, y regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. ¿Por qué puedo callar las palabras y escucharte en el viento hablar? Porque puedo soñar, porque puedo soñar, para verte, y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Qué linda esa luz ahí, qué linda esa lucecita moviéndose ahí. Ahí está, ahí está, mirá cómo iluminamos la gente. A ver esos bracitos arriba, a ver esos bracitos arriba. Ahí vamos, 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 que vuelve la fiesta, termina y volvemos algo oído. Fuerte conmigo, dice. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción más central, sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. A mi corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. A mi corazón. ¡Gracias!